Música Un grupo de jóvenes cineastas desarrolla un documental sobre Victoriano Lorenzo, guerrillero y héroe de la guerra de los mil días. El episodio que marcó la historia de Colombia que comprendía la actual Panamá entre 1899 y 1902. A través de este filme pretenden rescatar la memoria que según ellos se ha tratado de ocultar. En su modesto estudio, Orgon Guagua, cineasta de la etnia cuna, da los toques finales a su obra. Un documental sobre Victoriano Lorenzo, un héroe indígena que participó en la guerra de los mil días. ¿Pero Victoriano Lorenzo no? Habla sobre más que todo en la parte de su vida, en la guerra. ¿Cuál importante fue en la guerra de los mil días a finales del siglo XIX-XX? Y qué importancia tiene para la identidad nacional. La cinta, llamada El héroe transparente, recoge testimonios de varias figuras que hablan sobre la importancia del líder, que luego de la guerra fue traicionado y fusilado por los bandos liberales y conservadores debido a su lucha por la reivindicación del derecho a la tierra. Entonces uno se daba cuenta pues del valor que tiene Victoriano como prócer, que ellos lo reivindican como prócer. Me parece que la película busca eso, busca reivindicar a un Victoriano que ha sido invisibilizado, pero que realmente es el prócer de los campesinos, de los movimientos afrodescendientes, de todo aquello que pues pertenece a las clases que para mí son la mayoría. La película está inspirada en el libro de Carlos Francisco Chalmarín, El guerrillero transparente, y otros textos que hablan sobre Lorenzo, una historia que según el director es necesario rescatar. Que Victoriano a su época fue traicionado y fusilado por pensar esto demasiado lejos, por pensar en una cosa, en un Panamá mejor. Y muchos que han sido asesinados por los gobiernos, siempre han sido traicionados, asesinados también. Algo comprobable, acá en el casco histórico de la ciudad, donde fue fusilado el héroe, rebosan las estatuas de los llamados próceres, y solo esta placa hace honor al llamado héroe transparente. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. También está por concluir el rodaje del más reciente filme del destacado director cubano Gerardo Chijona. Se trata de La Cosa Humana, una mirada al mundo de la delincuencia cubana, en tono burlesco, con un humor refinado. Nueve cámaras. 79, tres y cuatro, segunda. Son los últimos días de rodaje de La Cosa Humana. Se filma la escena de la premiación de un concurso literario donde compiten un ladrón devenido escritor y un novelista al que le han robado un manuscrito y ha sido plagiado. La película cuenta la historia de un joven delincuente que para pagar sus deudas no le queda más remedio que convertirse en escritor. Aunque muestra un mundo marginal de ladronzuelos y mafiosos, todos los personajes del filme son atípicos, delincuentes de película, no de la vida real. Es mi primera película cuyo referente es el cine y la literatura y no la realidad. O sea, aunque está reflejando de alguna manera la realidad de Cuba, los personajes no son como serían en la vida real, sino como son en la historia de la película. Coproducida entre la peruana Soundtrack y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, La Cosa Humana reúne un staff técnico y artístico de lujo. Con fotografía de Raúl Pérez Ureta, música de Decio Alejandro y actores experimentados como Vladimir Cruz, Osvaldo Doyme a Dios y Enrique Molina. Aquí, bueno, interpreto yo el personaje de un capo a lo cubano, sí, y entonces para mí es una experiencia bien importante porque este tipo de personaje yo no lo había nunca interpretado, ni en el cine, ni en la televisión, ni en ningún lugar. Y es una película que trata sobre la sociedad, sobre cómo la gente se manifiesta, y es una fotografía muy pareja, no hay rebuscamiento, es decir, es tratar de que lo que se está diciendo en la historia esté presente en la fotografía. Vladimir Cruz, el David de Fresa y Chocolate, uno de los protagonistas ahora de La Cosa Humana, advierte que se trata de una comedia de enredos de tono ligero, pero con un sustrato ético. En este caso tiene que ver con hasta dónde están los límites éticos de las cosas, es decir, a dónde nos puede llevar a veces la desesperación o las necesidades económicas, hasta dónde se puede llegar sin perder un poco la dignidad, sin perder la vergüenza. ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es la cámara? 79, 3 y 4, tercera. Humor criollo pero refinado y reflexivo es la propuesta de Gerardo Chijona con su sexto filme donde pretende demostrar cómo los seres humanos, de la manera más inesperada del mundo, pueden mejorar. Fabiola López, Telesur, La BAN. De la segunda mayor área urbana de Sudamérica nos trasladamos a Ecuador para comentarles que en agosto la Casa de la Cultura de este país cumplió 70 años de vida. Esta institución constituye sin lugar a duda la más importante en el ámbito cultural de la nación. Fundada por el escritor Benjamín Carrión ha jugado un papel preponderante en la difusión de su cultura. Veamos. El conocido edificio de los Espejos en Quito abriga los teatros, museos, escuelas de danza, grupos teatrales, editorial y cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una amplia y permanente actividad de difusión es la característica de esta entidad que nació en 1944 bajo la propuesta de convertir al Ecuador en una potencia cultural. Hoy está conformada por 23 núcleos provinciales y está presente en todo el territorio nacional. Creo que la Casa de la Cultura ha sido una institución emblemática donde especialmente se ha llegado a promocionar y a difundir el pensamiento de la patria, el talento de la patria, los grandes hacedores de la patria, digamos los pintores, los escritores, los músicos han estado siempre aquí. Escenario de debate y centro de la difusión de las expresiones culturales de Ecuador, de América Latina y del mundo, la Casa fue visitada por muchas personalidades y líderes latinoamericanos que hicieron que su incidencia se expanda en la patria grande. Y aquí han estado en este recinto, en este teatro de la Casa de la Cultura, la palabra nueva, no solamente política, ideológica, pero ha estado desde Fidel Castro, el comandante Chávez, obviamente, Evo Morales, ha estado Borges, Sara Mago, Silvio Rodríguez, las madres de la Plaza de Mayo. Producir y distribuir libros, mantener una de las cinematecas más importantes de América Latina, dar cabida a siete de los más representativos museos y salas de exposición del país, acoger a grupos de danza y teatro y ofrecer salas para la difusión del arte escénico de grupos nacionales y extranjeros han sido su tarea a lo largo de los años. Grupos como el Teatro Ensayo de Quito, que nació en el seno de la Casa de la Cultura hace 50 años, mantienen actividad ininterrumpida, como nos cuenta su director. Hace 50 años exactamente nació el Teatro Ensayo en la Casa de la Cultura. Esto es un motivo de alegría, claro. Se dieron circunstancias muy específicas. Aquí se creó una escuela de arte dramático, un teatro ensayo que es este que prevalece y un teatro popular ecuatoriano. La presencia vital de la Casa de la Cultura ecuatoriana cumple 70 años. Ahora forma parte de la identidad de un país que vive cambios fundamentales en el que los niños de hoy se preparan para tomar la aposta. Francisco Ordóñez, Telesur Ecuador. Francisco Ordóñez.